señores que están muy buenos días gracias por estar esta mañana aquí en la cosa como es una servidora de disfables siempre agradecida de todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias por la atención que prestan les recuerdo que si quieren cooperar con este programa si quieren apoyarlo pueden seguirnos lo comparten comparten el contenido con en su campanita es una manera de mantener esta comunidad activa y de ayudar a que el programa se sitúe en las redes sociales también estamos creando un mecanismo oyente que me ha dicho de colaboración estamos pensando en hacer más y mejores producciones de televisión y bueno ya de eso yo les hablaré próximamente porque aquellas personas que así se han mostrado interesadas es bueno porque tenga un espacio también de decir lo que piensan lo que creen de sugerir temas queremos hacer este programa cada día es más dinámico para la gente y para responder a las inquietudes y necesidades de la gente yo por ejemplo les pongo un ejemplo está esta semana me tocó el lunes difundía un reportaje sobre las compras en el core el centro de operaciones de emergencia está manejando ahora recursos millonarios hasta hasta hace poco todo lo que manejaba era menos de cuatro millones de pesos pero ya tiene concursos muy grandes de más de 100 millones o de casi 200 millones se quedó demostrado ahí porque no es un parecer no es una crítica no es una palabra no es que a mí me parece no es que me dijeron no es que me contaron no es que me lo inventé no es que un vecino me lo dijo es que está la documentación donde queda demostrado que desde el año 2016 hasta la fecha cinco empresas vinculadas entre sí es decir que eran empresas conectadas una con otra ganaban todos los concursos y ahora comenzaban a ganar en la pandemia que originó esa denuncia con fundamento que mostramos aquí lo primero es que en compras y contrataciones la dirección de compra y contrataciones me mandó un comunicado escrito un cuadro donde queda reseñado cada uno de los procesos que hasta ese momento por la pandemia y con un llamado de urgencia administrativo de urgencia había celebrado el cohe quedan todos suspendidos suspendieron todos ya habían algunos que venían suspendidos desde antes de que el programa se emitiera pero todos quedaron suspendidos el cohe tiene un un programa digamos una convocatoria pendiente de 123 millones de pesos visitando para comprar nuevos productos de adquisición de materiales médicos para la pandemia y para asistir a las personas que hizo el cohe bueno ahora emitió un nuevo documento que es una enmienda yo quiero hablarles de esa enmienda porque esa enmienda dice lo que está poniendo en nuevas condiciones para las empresas que se presenten y eso es muy importante muy importante dice para realizar la presente modificación este comité se encuentra en tiempo hábil por lo cual se hace necesario modificar los numerales duración de suministro fecha y hora documentación presentar en forma de presentación de catálogo de muestras de productos criterios de evaluación fase de homologación inicio del suministro descripción de los bienes adquirir por lotes del pliego de condiciones del proceso de licitación en ese sentido en este momento sobre compra y contrataciones dice que la entidad dará respuesta a tales solicitudes de manera inmediata y no más allá de la fecha que signifique el 75% del brazo previsto básicamente aquí es nuevas condiciones para las empresas las empresas tienen dice resuelve primero el comité de compras y contrataciones del centro de operaciones de emergencia aprueba modificar como al efecto modifica la duración de suministro la presentación de propuestas técnicas y demás yo no voy a leer todo eso porque ustedes no van a participar ni yo tampoco en el proceso pero se los resumo de la manera siguiente básicamente están pidiendo que los oferentes tienen que presentar estados financieros de los últimos tres años declaraciones presentadas en la dirección general de impuestos internos para determinar su solvencia un asunto básico por ejemplo en las empresas que estaban eran personas que y una empresa que no parece tener solvencia económica usted encuentra que los accionistas hay mucha gente que me pregunta de por qué no menciona los accionistas de cada una de las empresas bueno yo les voy a decir una cosa sé que hay gente que crea de carpeta empresas y demás y que ponen nombres los nombres no necesariamente nos estarían diciendo pero les cuento que la mayor parte de esa gente no parecía tener solvencia económica y me llamó la atención un detalle que casi todas las asambleas los que se dice formaron esas compañías eran series 053 según yo tengo entendido la serie 053 de constancia y es gente que escribe en algunos casos con una escritura precaria que muestra un grado de instrucción digamos con ciertas limitaciones de modo que no tenía caso porque esto no es una responsabilidad individual personal de quien formó una empresa era este colectivo como llegó a entrar entonces a mí me parece muy bien el cohe está modificado entonces para eso sirve el ejercicio periodístico todas las empresas que se han presentado allí durante años y que creían que iban a un proceso realmente cuando al final lo que se ha demostrado es que ganaban estas bueno pues el empresariado que trabaja de forma correcta puede encontrarlo ahí para eso sirve el periodismo para la transparencia no se busca otra cosa que lo que está haciendo en el día de hoy el centro de operaciones de emergencia que está modificando los términos para el nuevo concurso que tiene y supongo que me han dicho que con el apoyo de de compras y contrataciones porque ya desde antes incluso estaban mirando ciertos procesos en medio de la pandemia que más estoy mirando mi la carta del centro de operaciones de emergencia que dice en relación a lo que se ha denunciado en un programa de televisión vamos a hacer ciertas precisiones obviamente están hablando de reportaje cuando yo vi la palabra precisiones dije déjame ver que lo que precisa porque cuando tú dices voy a hacer ciertas precisiones es que vas a aclarar algo tú dijiste que eran diez pero en realidad son ocho donde se dice esto en realidad complementa modifica amplía generalmente es así siempre una modificación pero en este caso era una cosa distinta lo que está diciendo es que precisa que tiene la que tiene abierto sus archivos para cualquiera de los órganos estatales encargados de la verificación o el control y llámese cámara de cuentas compramos a trataciones o cualquier organismo a mí me parece que desde un punto de tener una salida y decir bueno algo está bien no se está diciendo oiga nosotros con mucho gusto queremos que vengan no nos dice que órganos de control del estado siempre saben que tienen esas puertas no es que yo fui o va a cualquiera y dice déjame entrar porque para ver no pero un órgano del control por eso las autoridades de control del estado tiene mucho que ver compra y contrataciones públicas el tema de la cámara de cuentas todos los órganos que les toca verificar qué pasó y cómo fue que pasó esos órganos yo me imagino que pudieran acreditar cómo fue que durante cinco años desde el año 2016 16 17 18 y 9 y ahora el 20 lo que llevamos ha ocurrido esto digamos que una concesión fuera si vieran bueno a la prensa dominicana le decimos nuestro archivo está abierto estamos aquí respondemos las preguntas no tenemos ninguna limitación realmente lo que ha pasado es esto 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 eso no es exactamente lo que se está diciendo lo que se está diciendo es si bien en los órganos de control tenemos las puertas abiertas y me parece muy bien pero eso 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 es como yo voy pero estoy obligado a darlo en caso de que ellos decidieran ir pero bueno entiendo que siempre hay que tener una salida de decir algo porque la respuesta es cómo se integraron estas cinco compañías quienes sabían que estas cinco compañías estaban integradas mancomunadas y habían ido a todos los procesos qué actividad o rol jugó el comité de compras tiempo que lo hizo porque yo no fueron o quién fue pero yo no me pago a discutir eso porque yo no lo sé quién tiene que decirlo el centro de operaciones de emergencia y he dicho y ratificó que una de las herramientas mejores que en la actualidad es el portal transacción transaccional de compras dominicanas usted otra compra dominicana mal portal transaccional y de todo por ejemplo ahí veía yo que la junta central electoral entre los mecanismos que está buscando para garantizar cumplir con un protocolo durante el proceso electoral está comprando más de millón y medio de mascarillas eso es importante o sea van a tener mascarillas en el 95 y el proceso está ahí está puesto alcohol van a comprar entonces todo se puede verificar en ese portal y eso pasaba con el cohe por supuesto reitero que siempre quisimos que hubiesen podido hablar antes al principio eso no se dio pero tampoco ese es una limitante para seguir adelante cuando se está realizando un trabajo de esta naturaleza sigues sobre todo si está documentado a mí me encanta trabajar con los documentos con las informaciones que pueden ser contrastadas hay gente que se van a discutir sobre todos los bots que tienen en esa cosita que no tienen son huevitos en las redes sociales que no tienen cara o que si tienen una cara nunca es la suya que entra a decir no porque esto porque eso es eso con una cabeza con un poco retorcido el cerebro y el pensamiento a sembrar ideas o a discutir no no hay que discutir si usted dice que esta empresa se formó en tal fecha la declaró el mismo abogado hicieron sus asambleas al mismo tiempo fueron y se presentaron juntas lo cual violenta la ley de compra y contrataciones a procesos donde se suponían eran empresas independientes ganaron casi todos los procesos que tenían importancia y ahora iban por la misma suerte o por el mismo camino el hecho de que se haya dado esta enmienda me parece una reiteración para el trabajo que hacemos ha pasado en pocos días y me parece importante yo sé que hay gente que eso le sabe vinagre le sabe vinagre porque no es un aplauso yo no creo que en una sociedad democrática y en un mejor país uno en los medios de comunicación lleve el país a ningún sitio eso no te vende en lo que quiera que está esa es su función no a mí eso de estar sobre elogiando sin necesidad y tumbando polvo a la gente diciendo esto sí no a mí eso no yo por ejemplo respecto al cohe tenía la mejor de las opiniones porque su director es una persona que siempre nos respondió que siempre está presto a darle información cuando tenemos estado de emergencia y es una persona de trato afable y trato correcto cordial caballeroso distante o sea no hay ningún problema con él pero bueno esa es una cosa y el cohe como operando como aparato que tenía unos procesos y encontrar una evidencia es otra entonces eso es lo que hacemos esto es lo que hacemos o sea a mí me encanta este tipo de ejercicio de trabajo porque al final para las empresas para las personas para lo para los estados para los gobiernos para la gente para los ciudadanos para las ciudadanos en definitiva para la democracia es una cosa útil ahora cualquier empresa que vaya sabe que a tenerse cualquier proceso que se viva sabe lo que hay digamos y todos los días hay que trabajar para mejorar no somos perfectos pero debo decir que ahí no había ningún calificativo hecho con mucho cuidado y delicadeza de decir exactamente la cosa como es lo que hay y si ellos hubiesen querido incluso sumar ese criterio de pensamiento así que bueno ha sido una semana muy bien trabajada nosotros tuvimos ese programa el lunes luego tuvimos la entrevista de de carolina santana con la vicepresidenta de la república y hoy estamos teniendo una entrevista con los ejecutivos de escoteo amán que es un banco que hoy a mediodía y termina su proceso de consolidación con el banco del progreso y ellos van a explicar en este programa en que han consistido eso así que para mí es grato poder tenerles aquí voy a la pausa y cuando regrese estoy con los dos de sus principales ejecutivos explicando cómo ha sido todo esto y qué es lo que podemos esperar en el contexto que vivimos